Mira, y son seis años en los cuales se quitaron todos los programas que había. Había, para el sector productivo primario había 21 programas. Pero realmente de esos 21 programas había tres programas, ¿sí? Que eran los que nosotros buscábamos. Que era el programa de concurrencia, que ese te ayudaba a... El productor ponía una parte y el gobierno ponía otra y te daba equipamiento. Equipamiento para las bodegas donde se procesan los productos de la pesca. Te ayudaba con redes también. Teníamos el otro estímulo que era un estímulo de dos pesos al costo de la gasolina. Llegaba una tarjeta al pescador. Y con eso el pescador podía ahorrarse dos pesos por litro de gasolina para el consumo de la pesca. Que realmente es el insumo básico de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del 60% del gasto. Ahí va, en el costo de la gasolina. El otro es, uno que de veras hemos peleado y que quisiéramos que regresara antes que el de la gasolina o el de concurrencia, es el de sustitución de motores y embarcaciones. Son programas que no se aplicaron durante el gobierno de López Obrador. No, efectivamente, estos seis años no se aplicaron. El único que se aplicó fue el de Bien Pesca, que fue de 7,500 pesos en una sola exhibición. Una vez al año, ¿sí? Y ese no estaba condicionado para que tú comprara redes o gasolina o no. Tú lo aplicabas como querías. Pero eran 7,500 pesos solamente. Y ese no estaba condicionado para que tú comprara redes o gasolina o gasolina o gasolina o gasolina o gasolina o gasolina.